¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso, llamando al 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. Siete de cada diez españoles está en contra de que el gobierno de Pedro Sánchez indulte a los sediciosos condenados en Cataluña. Según una encuesta de OK Diario, el 71,2% de los ciudadanos es desfavorable a esa medida de gracia, frente a un 22,7% que se muestra a favor. El rechazo a la medida de gracia es también mayoritario entre los votantes del PSOE, que se muestran en contra de la misma en un 67,8% frente a un 23,7% que lo apoya. Y aunque con menor diferencia, también se refleja rechazo mayoritario a los indultos entre los votantes de Podemos, que se muestran en contra en un 52,8% frente a un 40% a favor. Llama la atención que incluso entre la izquierda haya tanta oposición a los indultos. En el propio PSOE se han escuchado las voces críticas de Felipe González, Alfonso Guerra, Guillermo Fernández Vara, Emiliano García Page, Javier Lambán y ahora el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que ha pedido a Sánchez que consulte a las bases del partido sobre este asunto. Pero estoy dispuesto a escuchar a aquellos que dicen que puede haber muchos beneficios. Hagamos un debate primero en el seno del PSOE, veamos qué decide la militancia del PSOE, en segundo lugar que se haga un debate en el Parlamento y veamos cuáles son las cartas que dice el Gobierno que está dispuesto a jugar para acabar con esta historia. Si no se acaba con esta historia, no hay que darles el indulto, porque ahora mismo esta gente los hemos convertido en unos mártires. Desde la oposición, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha reiterado que su formación se opondrá a esa medida de gracia y promoverá iniciativas para que los socialistas críticos puedan expresar su rechazo. El Partido Popular va a presentar mociones en los más de 8.000 ayuntamientos de España y también en los parlamentos autonómicos, diputaciones, cabildos y conséls insulares para que todo el mundo pueda manifestarse sobre los indultos, especialmente los concejales y dirigentes socialistas y de otros partidos que están expresando su malestar con la decisión de Sánchez. Tenemos comunicación con Sergio Fidalgo, director del Catalán. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué opinas? ¿Llevará Pedro Sánchez a término estas intenciones a pesar de todo el rechazo que está causando? Está claro que sí, porque ya no solamente Globosondas, que directamente todos sus voceros, incluso él mismo, están preparando el terreno desde hace días. Están buscando el momento mejor, el más indicado, y no te extraña que lo anuncien un día que haya otra cosa más importante que intente taparlo y, por supuesto, lo soltarán seguramente en agosto. Y no te extraña que lo hagan el 15 o el 14 de agosto cuando todo el mundo esté fuera. Está clarísimamente claro de que Sánchez está desoyendo lo lógico y lo que es el sentido de los españoles, que es que no se puede indultar a golpistas y, bueno, el apoyo de sus socios vale más que el sentido común. ¿Qué te parece, Sergio, que hasta la mayoría de sus votantes del PSOE, e incluso los de Podemos, en su mayoría, estén en contra de estos indultos? Es que es normal, porque, insisto, cierta izquierda está dispuesta, siempre ha estado dispuesta a comprar el argumento nacionalista. Y hace años que buena parte de la izquierda son compañeros de viaje del nacionalismo. Pero, claro, una cosa es compañero de viaje, con el rollo ancestral de que el nacionalismo suelta, de que, uy, Franco nos oprimió y tenemos derecho a una satisfacción, estos rollos mentirosos que han calado. Pero otra cosa es indultar a unos nacionalistas que están chuleando, que van a hacer mañana lo que han hecho ayer, que es un golpe de Estado. Cuando no hay ninguna voluntad de arrepentimiento, cuando no hay ninguna voluntad, digamos, de pedir disculpas, cuando se insiste que se volverá a cometer un delito, incluso buena parte de esa izquierda, que tradicionalmente ha estado dispuesto a escuchar los cantos de sirena del nacionalismo, se encuentra un poco como perpleja. Oiga, ya no es que estemos premiando a unos nacionalistas por lo que pasa en la época de Franco, es que estos tíos que andan en golpe de Estado están diciendo cada día, y un día, y otro día, y otro día, ya es cuando suena chuleo y suena cachondeo, la gente se enfada. Los separatistas de Cataluña se permiten incluso despreciar estos indultos, diciendo que no, que aquí lo que merecerían sería una amnistía, pero que bueno, que aceptan el indulto. Y está claro que Pedro Sánchez no tiene razón cuando dice que con esto va a aplacar las ansias excesionistas, al contrario, estos van a seguir extorsionándole, ¿no? El separatismo siempre hace lo mismo. O sea, por debajo intentan arrancar las concesiones, por mínimas que sean, y luego por encima dicen que no son suficientes, y por supuesto, y que no bastan. Siempre hacen lo mismo, sea con un 15% del RPF, sea con el IVA, sea con los indultos, sea con la mesa de diálogo que llaman ellos, siempre es lo mismo. Nunca les parece bastante y nunca van a decir lo que nos da nos parece bien, aunque luego por debajo lo estén exigiendo. Y a lo mejor están exigiendo justo eso mismo. Posiblemente la Esquerra Republicana esté exigiendo indultos, pero no va a reconocerlo. ¿Por qué? Porque el indulto es solamente un paso más en lo siguiente que van a pedir. Y por lo tanto, siempre tienen que estar reclamando porque ellos son insaciables, ellos no quieren pactar una solución final. Ellos lo que quieren es seguir consiguiendo cosas. Y el indulto, por supuesto, les va bien y no lo van a rechazar, porque obviamente quieren que Junqueras y los otros se hagan de la cárcel, pero van a venderlo no como una concesión del gobierno de España, sino como un triunfo del separatismo que ha conseguido doblegar al malvado fascista Estado español, que es como venden ellos, que es el gobierno. Y está claro que Pedro Sánchez les va a dar todo lo que pidan porque les necesita para seguir en el poder. Sánchez les va a dar todo lo que pueda, más que todo lo que pidan. Porque también es cierto que no olvidemos que también tiene sus condicionamientos. Por supuesto, Sánchez lo que intenta es día a día sobrevivir en Moncloa. No tiene horizonte más que la semana siguiente y lo que buenamente pueda se lo va a conceder. Pero claro, el problema es que hay temas como este del indulto que se encuentra con tanta oposición que ya veremos lo que les puede dar. Yo creo que va a dar un indulto, como digo yo, de baja intensidad. O sea, algo que sirva para soltarlos pronto, pero que tampoco sea muy determinante en cuanto a darle satisfacción moral. Pero bueno, al final el efecto práctico es que unos golpistas van a estar fuera de la cárcel, con lo cual sea tan nocivo como cualquier otra cosa. Sergio Fidalgo, director del Catalán, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. A vosotros por vuestra labor, que sois muy necesarios. Pues santo que vosotros. Gracias. Hasta luego. Almudena, ¿cómo lo ves? Bueno, pues yo quería hacer cuatro apuntes. En primer lugar, nosotros vamos a estar con la sociedad civil. Como ha dicho el secretario general, se ha visto en el vídeo, vamos a presentar mociones en los más de 8.000 ayuntamientos de España, en todos los parlamentos autonómicos, para que los socialistas, que no los sanchistas... Ha sido interesante lo que ha dicho Teodora. A ver qué hacen los socialistas a la hora de votar. Claro. Votar esto libremente, ¿no? Para que los socialistas, que no los sanchistas, puedan defender la libertad como nosotros. Pero también vamos a estar en la calle. Vamos a recoger firmas para que también dar esa oportunidad, especialmente precisamente a los socialistas que se avergüenzan del sanchismo de poder manifestarlo en carpas, en las calles, que vamos a sacar inmediatamente. Pablo Casado va a estar en la manifestación que se ha convocado. Va a estar todo el Partido Popular. Vamos a hacer una cosa muy interesante. Vamos a presentar un proyecto de ley en el Parlamento de Navarra. Es una modalidad especial de proyecto de ley porque lo que hacemos es llevarlo al Congreso. ¿Qué vamos a plantear? Vamos a plantear la modificación de la ley de indultos exactamente en los mismos términos en que lo planteó el ministro de Justicia, Pedro Sánchez, Juan Carlos Campos, en el año 2016. Vamos a exigir para los indultos un informe favorable del tribunal sentenciador y que los delitos de corrupción queden fuera de la posibilidad de indultos. Y vamos a ver qué hace el Congreso de los Diputados y qué hace el Parlamento de Navarra con todo esto. Es que, como muy bien decía Sergio, si es que estamos ante un chantaje, otro más de estos separatistas. Ya hemos leído en la prensa que Esquerra ahora quiere exigir al presidente de gobierno y a todos los españoles sentarse con Junqueras, que quiero recordar que es un delincuente condenado por un delito gravísimo. Pues ya le exige a Sánchez la foto con Junqueras. O sea, Sánchez se equivoca. Esto no va a terminar. ¿Por qué? Sí, pero además es que las declaraciones de Sánchez en relación a los indultos son gravísimos. O sea, él cree que hay que dar la razón a los golpistas y culpar a los constitucionalistas del procés, del 1 de octubre, de todo lo que ha sucedido, especialmente al Partido Popular. El otro día lo decía en el Congreso, vamos, que es que esto le pasó al gobierno de Rajoy, obviando que él apoyó y hizo bien la aplicación del 155. Y que esto es un problema que, oye, que es que no es ni siquiera hace 40 años, es que llevamos más de un siglo con este problemita, pequeño problemita. ¿Y qué es lo que está haciendo el PSOE? A mí me parece gravísimo. Aparte de apelar a las emociones y no a la razón, que si revanchas, que si venganzas, que si estas cosas, está atacando la separación de poderes. Ha habido unas declaraciones contra el Tribunal Supremo por parte de cargos socialistas este fin de semana propios de totalitarios. Pero es que además ha cogido la idea de que la voluntad política está por encima de la ley y de la justicia. Y esto es una idea propia de tiranos. La voluntad política no está ni por encima de la separación de poderes ni por encima de la ley. Es que parece que el señor Sánchez se cree que cada vez que hay unas elecciones ya le hacen presidente, ahí se abre un proceso constituyente y puede poner en duda absolutamente todo el sistema español. Y esto es que es gravísimo. Por eso yo quiero siempre remarco la diferencia entre el Partido Socialista, yo estoy segura que Felipe González opina exactamente lo mismo, Leguina, mucha gente del Partido Socialista, y esto sobre lo que manda Pedro Sánchez, que es el Partido Sanchista, que es un partido que está traicionando a todos los españoles por quedarse unos meses más en la Moncloa, pactar con unos señores que, como bien se ha dicho aquí, que también lo ha dicho Sergio, ni se han arrepentido, sino que es que han dicho que ya van a volver a hacer, que van a volver a dar un golpe de Estado. Es vergonzoso. Fernando. Bueno, lo primero que hay que decir es que esto es una amnistía encubierta. El duelo jurídico que tenemos, yo este fin de semana he estado comiendo con juristas, notarios, etc., y teníamos este debate, pero a todas luces lo que tenemos claro es que, evidentemente, hoy también lo han dicho, que quieren reformar precisamente la ley del indulto para hacerlo un indulto a otro, porque ellos mismos se dan cuenta de que hoy, con la ley que tenemos actualmente, tiene que ser individualizado y no puede ser colectivo, que es a donde quieren llegar ellos, porque si no estaríamos hablando de la amnistía. Oye, la amnistía política no cabe dentro de nuestra Constitución Española, ni de nuestro Código Penal, ni de nuestras leyes, porque esto se estableció en 1977 y se acabó. En 1977 es la última vez que se estableció y no hay absolutamente nada en nuestro ordenamiento jurídico que determine que se pueda decretar una amnistía colectiva, que en este caso es lo que querría Sánchez para ellos. ¿Con esto qué quiero decir? Puesto que yo entiendo que va a dar un indulto a la carta individualizado para no caer precisamente en un delito de prevaricación o un delito que nos podríamos encontrar. Pero, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que esto son actuaciones delictivas, que se ha ido contra nuestro derecho penal y nuestra Constitución Española precisamente con nuestro artículo 62 y con nuestro artículo 116 que ha sido enjuiciado por el delito de sedición y rebelión. La ensoñación, etcétera, es lo que nos ha traído. Bien, es de utilidad pública. Segundo, ¿por qué es de utilidad pública? Puesto que atenta directamente a lo que significa el delito de sedición que representa al pueblo español. O sea, es un delito de sedición contra el pueblo español. Por eso es de utilidad pública. Y lo que es más importante este argumento es un argumento de equidad. El que estamos empleando nosotros. ¿Por qué? Porque la equidad es importantísimo porque nos lleva al cumplimiento de la ley y al cumplimiento de la condena. Por eso existe equidad. O sea, este delito tiene que ser enjuiciado de esta manera y por eso el Tribunal Supremo se ha pronunciado de esta manera precisamente por estas tres cuestiones. Actuaciones delictivas, utilidad pública y principio de equidad. Que son las mismas que emplean ellos para torticeramente llegar a ese delito de amnistía encubierta. Pero ¿por qué utilizo estos tres argumentos? Actuaciones delictivas, utilidad pública y equidad. ¿Por qué? Se está vulnerando la Constitución. Se está vulnerando el artículo 62 referente a nuestros poderes. En este caso sería a nuestro auto del Tribunal Supremo de la Sala de Marchena. En nuestro artículo 116, como bien he dicho antes, que figura en la Constitución Española del delito de sedición rebelión. Cuando todos hemos entendido que era, siempre lo decimos, el delito de rebelión por el tema de la violencia, etcétera, y no la ensoñación o el delito de sedición relajada. ¿Por qué? Porque se va contra nuestro Código Penal y la ley orgánica 190-1996, que es el reglamento penitenciario y nuestro Código Penal. ¿Por qué? Porque se va contra nuestros jueces y nuestras juntas de tratamiento penitenciario. Porque tenemos otros presos que también se encuentran en la misma circunstancia que estos señores y no van a tener una amnistía. No van a tener una amnistía. Ni siquiera vamos a llegar al Real Decreto 190 en el cual se van a clasificar en primer grado, segundo grado, tercer grado, libertad condicional. Porque esta gente, por el delito que han cometido, tienen que cumplir cinco años mínimo de condena. Cinco años mínimo. Y a partir de ahí, acceder a través del 100.1, 100.2, primero, en primer grado, segundo grado, tercer grado, y posteriormente a la libertad condicional. El acuerdo directo con nuestras juntas de tratamiento penitenciario. Y además, y además de todo esto, nos encontramos con el auto del Tribunal Supremo. Dos veces refrendado. Primero, cuando les devuelve del tercer grado, supuesto tercer grado, que les concede directamente en Cataluña. Y segundo, en su auto demoledor, jurídicamente demoledor. Y conforme, primero a la legalidad, segundo a la utilidad pública y tercero a la equidad, les devuelve directamente otra vez del tercer grado a decirle al presidente de gobierno que estos señores no pueden tener, y ahora sí hablo, de un indulto. Señor Benejo. Bueno, primero el tema de los indultos. Vamos a ver. Eso no tendría que existir, el indulto, en el Poder Ejecutivo. Eso es una aberración. Eso para empezar. Fijaros, el indultómetro que lo tengo aquí apuntado. Aznar, medalla de oro, 5.900 indultos a dos indultos diarios. Calvo Sotelo, 878 en 640 días, medalla de plata. González, 5.944 en 4.800. Zapatero, Suárez, Rajoy. Curiosamente, Sánchez solo ha indultado a 70 personas en 1.085 días. O sea, que precisamente Sánchez es el que menos está abusando con esto, con gran diferencia. Se han indultado terroristas de terra yura. Se han indultado golpistas como Armadas. Se han indultado a corruptos políticos. Se han indultado banqueros, saqueadores, así. ¿Es esto una justificación para que Sánchez indulte a esto? No. Estoy diciendo lo que ha pasado. Dicho esto, en España es claro que la mayoría de los españoles no queremos que los indulten. Han cometido unos delitos muy graves. Y sobre todo, indultar a alguien que ha malversado fondos públicos, porque la sedición es una consecuencia de la malversación. No nos olvidemos, si no hay dinero malversado, no hay sediciones ni gaitas. Ni corrupción. La malversación no se puede indultar. Usar el dinero público de forma corrupta y sediciosa y malversada, eso no se puede indultar. Por lo tanto, ¿por qué Sánchez quiere hacer esto? ¿Por qué quiere ponerse en contra de la mayoría de los españoles? Que no de los catalanes, porque en Cataluña la mayoría sí quiere un indulto. Por hastío, probablemente, por esperanza, por desinflamar el asunto. Pero, ¿por qué quiere ponerse en contra de todos nosotros? Eso es lo que hay que estudiar. Es decir, ¿por qué quiere hacerlo? Por agarrarse a la silla. No le hace falta. Hay que ser objetivos. No le hace falta el agarrarse. Eso no le garantiza el apoyo de Esquerra Republicana ni de los nacionalistas en su legislatura. No se lo garantiza. Ya le han dicho que no quieren el indulto. Ya le han dicho que lo volverían a hacer. No se arrepienten. Joder, es que, ¿cómo vas a indultar a alguien si no dice, al menos me he equivocado? Lo siento. Es que eso es básico. ¿Qué le mueve a Sánchez para hacer esto? ¿Lo va a hacer? Yo todavía confío en que no. Lo estamos dando por hecho. Lo estamos dando por hecho. Pero yo es que confío que no. Porque yo no encuentro ninguna razón objetiva para que lo haga. No la encuentro. Pues sí, la razón existe y es aferrarse al poder porque aunque no garantice concederlo la continuidad en el poder y posteriores apoyos, lo que sí garantiza el no concederlo es la retirada inmediata de ese apoyo. Y además yo quería recordar una cosa, porque te decía así, ¿por qué? ¿Y qué le debe al PSC Sánchez? Porque yo quiero recordar que si hoy Sánchez es presidente de gobierno es porque las primarias, cuando le tiraron por la ventana y se presentó a las primarias, tuvo el apoyo del PSC. Con lo cual yo creo que es por una parte una devolución de favores y por otro lo que decía Javier. No se trata de que él va a mantener el poder por dar el indulto, es que lo va a perder automáticamente si no lo da. Y esa es la gran preocupación que tiene Sánchez. Y le da todo igual. Si es que ya ha mostrado que es un personaje sin escrúpulos. Bueno, lo primero decir las razones de justicia que ha habido. Aquí hemos hablado de ellas, las hemos desgranado y las hemos puntualizado. Son tremendas. No existe arrepentimiento, como muy bien dice mi amigo don Juan Carlos y como bien dices tú. Evidentemente estamos desgranando todavía este delito. Y luego la petición de estos indultos, a recordarlo, se está haciendo de una forma colectiva por parte de terceros que no por parte ni siquiera de los propios condenados que se encuentran. O sea que también se está removiendo torticeramente la ley. Repito, razones de justicia, no existe arrepentimiento. Y la petición de indultos es por terceros. Amén de las otras razones que yo he esgrimido. Pero también hoy tenemos la noticia de que Sánchez quiere, para no incurrir precisamente en esto que estoy diciendo yo, que el tiempo nos está dando la razón a los que ya asumíamos que posiblemente... Tú me preguntabas, creo recordar la semana pasada, qué es lo que podía pasar. Pues evidentemente no podríamos entrar en nuestro artículo 404 de nuestro Código Penal. ¿Por qué? Porque sí se otorga al Gobierno, a través de nuestra Constitución Española, la posibilidad del indulto. Lo que pasa es que, claro, yo ahora hago la ley ad hoc, o sea, cambio lo que es el indulto, con lo cual ya no prevarico. Ya no prevarico. Yo decía, si utiliza la ley para otorgar el indulto de una manera individualizada, conforme a ley y conforme a nuestro reglamento y nuestro Código Penal, no caerá en prevaricación y no podremos hacer nada. Pero si lo hace de la manera que se está planteando por parte de Cataluña, perdón, por parte de los separatistas catalanes y por parte de los socialistas también, que son separatistas, que se están apoyando en todos los gobiernos y en todos los partidos separatistas, entonces sí, porque entraríamos en una amnistía política que no tiene cabida en nuestro Código Penal. Y repetir lo que mil veces digo, Juan Carlos, Cataluña es España, me da igual que haya el 55,5% o el 65% son España y mientras el resto de España mantengamos que son España los españoles que están ahí, incluso los independentistas, por mucho que quieran, les queremos tanto que seguirán siendo españoles, conforme a la ley, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, conforme a nuestra Constitución y conforme a nuestras leyes. Y eso es lo fundamental, que nosotros, que somos españoles, también les queremos a ellos, aunque sean independentistas, porque España es Cataluña y Cataluña es España. Bueno, si nadie pone en duda eso. No, no, si no lo pongo en duda, era precisarlo. Yo lo que te preciso también es que los que viven en Cataluña piensan que un indulto les va a facilitar las cosas, la convivencia, al fin y al cabo, ser más felices, lo piensan y eso es un hecho, ¿vale? Nos guste o no. Entonces, yo intento descubrir qué motiva a Sánchez a dar el indulto. Y yo, a día de hoy, la coartada del quiero aferrarme al poder, o como ha dicho Almudena, es que lo pierdo al día siguiente, es que a mí eso no me convence. O sea, yo creo que eso no es objetivo porque él puede seguir siendo presidente del gobierno sin el apoyo de los independentistas, puede seguir gobernando, tiene unos presupuestos recién estrenados y puede llegar tranquilamente, como insisto, gracias al viento a favor que le viene económico, hasta el 2024, sin el apoyo de los nacionalistas. Gobernando en minoría como gobierna, no le interesa perder apoyos que necesita para mantenerse ahí. Pero bueno, lo veremos. ¿Y concederá el indulto? Yo estoy convencido de que sí. Vamos a levantar nuestra mesa política, vamos a hablar de infartos, a continuación vamos a recibir al doctor de la Morena, pero antes les agradecemos a Juan Carlos Bermejo que nos haya acompañado, muchas gracias Juan Carlos. Gracias Almudena Negro por haber estado con nosotros. Y gracias Fernando Martínez Dalmo por haber estado con nosotros. A vosotros. Por cierto, la semana que viene hablaremos de la Cruz de Rivalta, que creo que hay novedades al respecto. Sí, y posiblemente tengamos más la semana que viene. Bien, pues hablaremos de ello. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero no se vayan lejos, porque vamos a hablar de inmediato con el doctor de la Morena. Como saben, los infartos es una de las principales causas de mortalidad en España. Con eso vamos a hablar con el médico. Hasta ahora mismo. ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con BIO, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. BIO, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¡Gracias! 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 Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7 mil vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad. La madre que forjó una gran nación. España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta... El collar de Isabel la Católica. Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-730101 y sé una reina. Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es y no es tonto. Que la democracia creo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colágeno Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colágeno Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web para farmaciamundonatural.es. Los infartos y las alginas de pecho son la primera causa de muerte en España. Se calcula que unas 30.000 personas fallecen cada año en nuestro país por muerte súbita, lo cual supone cuatro veces más que las víctimas causadas por accidentes de tráfico. Ante un infarto, contar con un desfibrilador puede multiplicar por dos la tasa de supervivencia y ese es el objetivo con el que nace el proyecto Protege tu Vida, que todos tengamos cerca un desfibrilador. Para saber cuál es la importancia de un accidente cardiovascular, de una gina de pecho, de un infarto, esta noche nos acompaña el doctor Enrique de la Morena. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches. A ver, empecemos por partes. ¿Qué es un infarto? Bueno, hablando de partes, primero nosotros tenemos el corazón. Y el corazón es la víscera más importante que tenemos. Y me va a preguntar, ¿y por qué es la más importante? Porque es el motor. O sea, si el corazón se para, pues no hay... Se para todo. Todo, se para todo. ¿Por qué? Pues porque el corazón es el que lleva la sangre oxigenada a todo el torrente, al cerebro, a las extremidades, a los músculos, a todo. Entonces, si este falla, pues claro, viene la muerte. ¿Y cómo puede fallar el corazón? Pues falla primero por muchas cuestiones. Falla por distintas enfermedades, como pueden ser las enfermedades cardíacas. Pericarditis, endocarditis, hipertensión, por diabetes, por fumador. Y ahora, con la vida esta que se lleva tan agitada, y sobre todo ahora con la pandemia, el estrés. El estrés, parece mentira. El estrés produce el imparto. ¿Por qué se produce? Pues porque ese estrés hace que la circulación se lentifique. Y esa oxigenación que el corazón ha tomado con la sangre en los pulmones, porque la sangre venosa llega al corazón, el corazón la lleva a los pulmones, en los pulmones se oxigena y a través de las arterias vuelve otra vez al torrente circulatorio, vuelve al cerebro, vuelve al hígado, vuelve al estómago, en fin, vuelve a todo nuestro organismo. Entonces, cuando falla alguna de estas arterias, como las coronarias, que yo siempre digo cuando un señor se enfada mucho con otro y tal, cuidado, tus coronarias, yo siempre lo digo, porque tus coronarias son las que sufren. Al señor que tú estás regañando, o el señor que tú te has encorajinado con él, o el problema que te has creado, están sufriendo las tuyas. O sea, que no enfadarse alarga la vida. No enfadarse alarga la vida. Totalmente. Hay que estar siempre sonriendo. Primer titular de la noche. Exacto. Eso está. Hay que estar siempre sonriendo. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que cuando hay un infarto, hay que actuar inmediatamente. ¿Qué pasa en el corazón cuando sufrimos un infarto o un accidente cardiovascular? Pues que empieza a fibrilar, o sea, empieza, el ritmo cardíaco aumenta, o sea, se dispara. Porque nosotros tenemos una especie de motor eléctrico, que es el que nos da el ritmo, el ritmo que nosotros llamamos sinusal, que es, pues tiene 60 pulsaciones, tiene 70, tiene 80, hay un nivel. Pero si eso, por cualquier motivo, o bien por patología, o bien por estrés, se comprime, pues claro, esas arterias no se rían. Se descompensa el ritmo. Exacto. Y entonces empieza el corazón a moverse rápidamente y aumenta, puede tener 180, 190 de pulsaciones. Y claro, si esa fibrilación, ese movimiento de las aurículas y los ventrículos no lo frena usted para que vuelva a ese ritmo que tiene, pues se muere. Es decir, que nuestro tic-tac habitual, cuando se dispara, tic-tac, tic-tac, mal asunto. Exacto. Eso es que está fibrilando. Fibrilando. Entonces es donde entra el desfibrilador. Exacto. ¿Qué hace el desfibrilador? ¿Y qué hace el desfibrilador? Pues sencillamente revertir al ritmo sinusal. Volverlo al ritmo normal. Exacto. Entonces, cuando sufrimos un infarto, ocurre eso, evidentemente, si yo le pregunto qué es lo primero que hay que hacer, es llamar a urgencias, me imagino. Por supuesto. Pero, entre que llega a urgencias. Entre que llega el médico, o la ambulancia, lo que sea, si usted dispone de un desfibrilador, que lo puede usar cualquiera, no tiene por qué ser un profesional, hay un desfibrilador que usted acaba de mostrar, que además cuando usted lo pone, él le va diciendo... Él solo ya sabe lo que hay. Sabe lo que tiene que hacer. Y además le dice, avise usted. Bueno, yo le puedo a usted decir que en el 112, cuando llaman muchas veces, y al médico le dice, mire usted, le estoy tratando con un desfibrilador. Ese médico, en el fondo, respira. Respira y dice, bueno, aquí hay muchísimas posibilidades de que esta persona salga adelante. Entonces, hoy día, un desfibrilador, tal como estamos en la vida tan agitada que llevamos, en todo este problema, un desfibrilador, y sobre todo de unas características, como esto que usted mostraba, que se lleva en una mano, pues en restaurantes, en bares, porque usted no sabe en dónde puede caer un señor fulminado con un infarto. ¿Es verdad que la mayoría de infartos se producen cuando estamos en casa? Sí, hay mucho. Un porcentaje alto. ¿Por qué? Y claro, pues porque empezamos a pensar de lo que hemos tenido en el día, cómo nos han ido, o los negocios, o nos han ido en las empresas y tal. Segundo titular de la noche, pensar acorta la vida. Exacto. O al menos preocuparse menos. Exacto. Sobre todo, no tomárselo como si fuera una necesidad. Es decir, bueno, pues lo que hacen muchos, eso es que dicen, es curioso porque hay veces que dice usted, bueno, ¿cómo una persona tiene tantos faltos? Hay una propuesta, bueno, genéticamente también está demostrado que influye la genética en las personas. Pero hay muchas personas que terminan su trabajo y dicen, no, yo hasta mañana a las nueve no quiero saber nada. Eso es admirable. Exacto. Pero no es así. No, la mayor parte de trabajos no lo permiten. Y hay más impartos incluso que accidentes de tráfico. Entonces, en el caso de que tuviéramos un desfibrilador en casa, si se produce el accidente cardiovascular, primero, llamamos a urgencias, al 112 lo primero, pero podemos actuar. Una persona, yo le diría más, una persona que sea la que llame y otra ya esté con el desfibrilador actuando. Que es un aparatito muy pequeño, que lleva como dos lengüetas, que son dos electrodos, que se colocan algo así. Exacto. Pero es que el aparato le dice, a la altura de la tetilla izquierda, tal, a la altura del… Ponemos uno, siguiendo las instrucciones de la máquina, ponemos uno aquí… Y se pega automáticamente. El otro allí y el propio aparato ya detecta lo que está ocurriendo. Entonces, vamos a suponer que esa persona no tiene un infarto. Pues ha tenido una lipotimia y, claro, ha perdido el conocimiento y tal. Bueno, pues puedo tener un infarto, venga, inmediatamente. El mismo aparato… Lo detecta. Lo detecta y no se pone a actuar, porque sabe que esa patología no es una patología propia del corazón, sino es otra patología. Hombre, eso tranquiliza, porque los que no somos expertos en el uso de eso, podemos a lo mejor pensar, ¿y si me equivoco, dando una descarga donde no debo? Exacto, exacto. Y además, lo que es curioso es también que el propio aparato, cuando usted ya lo tiene puesto, y él se ha dado cuenta de que efectivamente hay un problema de infarto de corazón… O sea, que sí es necesaria su intervención. Exacto. Le dice, retírese usted, porque va a dar las descargas. O sea, que el mismo aparato le avisa a usted, retírese. O sea, que él ha reconocido que ese corazón está firvilando y que ese corazón necesita de su ayuda. O sea, eso que vemos en las películas de médicos, el de señor con las dos planchas, apártense y todos se aparten y ahí, pum, se suelta, eso lo hace la máquina sola. Ponemos los parches donde nos dice, escuchamos sus instrucciones, nos dice que nos quitemos. Nosotros nos quitamos y la máquina sola hace, pum, suelta la descarga. Y entonces nos sigue dando instrucciones la máquina de lo que debemos hacer con el paciente. Y cuando ya ha recuperado el ritmo sinusal, que llamamos nosotros, si esta persona su media es de 70, 75, 80, pues ya la ha alcanzado y en ese momento ya han llegado los profesionales de la medicina y actúan. Y ya entran, el propio médico entra, pues, ¿cómo le diría usted? Que ha hecho ya la labor, que ya ha habido quien le ha hecho la labor. Claro, lo tiene más fácil el médico, pero aparte, igual le hemos salvado la vida a ese paciente, porque a lo mejor no hubiera aguantado hasta la llegada del médico. Por supuesto, claro, por eso le digo a usted, lo primero, una persona que llame al suma, nos pasa esto, le van dando esto y dice, no, ya tenemos una persona que está poniendo el desfibrilado. Pues la persona que recibe ese mensaje, el médico que recibe ese, ya respirando, como diciendo, bueno, este señor está atendido desde el punto de vista de que tenga un impacto. Y sabe, además, que el desfibrilador le va a decir que no ha tenido un infarto y por lo tanto no está actuando, que eso es muy importante. ¿Cuánto tiempo aguanta un corazón que está fibrilando? Depende de la fibrilación, si es muy grande, muy poco. Es decir, que cuanto antes actuemos con un desfibrilador, más posibilidades tenemos de salvarlo en la vida. Porque la desfibrilación, usted puede tener 120, pero va a tener a 200. O sea, que es que no sabemos lo que la fibrilación que tiene cada uno, no decimos, no, pues llega a 120 y de ahí no pasa. No, no, hay uno que tiene 180, otro 190. O sea, que en el momento hay que ponerlo. Y como el aparato le dice a usted, no necesito actuar yo, ya sabe usted que no es un infarto. Y está tranquilo. Claro, la ventaja del desfibrilador así portátil es que lo tenemos en casa, pero luego nos vamos de fin de semana a la campaña, a lo que sea. A la montaña, llevarlo siempre, siempre. Lo podemos llevar con nosotros porque, claro, en esas circunstancias a lo mejor sí cuesta encontrar asistencia sanitaria. Claro, en una playa, en un sitio de estos, uno lo lleva. Y yo estoy también, comentaba hoy, de que yo voy a decir en la, en donde yo vivo, que se compre uno para la casa, que lo debe tener el portero, y en un momento dado que hay un señor, pues a ponerse con un señor, sube al piso, ponerlo en un sitio donde se ponen, en todos los sitios debemos tener un desfibrilador. Pero claro, es que estamos acostumbrados a verlos a lo mejor en lugares públicos. Exacto, en el aeropuerto. En los aeropuertos. Exacto. Pero, ¿y en casa? Y en casa. ¿Qué pasa si además es donde más frecuentemente se da? Y si está usted con una terraza seta y de pronto le da el desfibrilador, sobre todo el desfibrilador, estos que no pesan. Claro, antiguamente lo que usted dice era, voy pesado, ya gasto. Exacto. Lo que vemos en las películas, ¿eh, doctor? Claro, era. Bueno, es que era así. Sí, sí. Pero claro, la ciencia avanza y cada vez se van haciendo las cosas más accesibles para todo el mundo. Y entonces lo que hay que decir a todo el mundo, lo mismo que estamos diciendo con el COVID, tal, que hay que lavarnos las manos, que hay que llevar la mascarilla, los que ya estamos vacunados, a pesar de ello, tenemos que llevar... Los que estamos vacunados, que hay que decirlo, que estamos vacunados, doctor. Pues también por la calle y tal, llevamos nuestra mascarilla, ¿no? Porque, pues en el momento... Bueno, yo creo, y hablando de este tema, que la mascarilla la vamos a tener. No me gustan los japoneses y los chinos que no se la quitan. Sí, bueno, históricamente la llevaban ya antes. ¿Por qué? Porque ya tenían el virus y estaban calladitos y no lo han querido decir. Bueno, el caso es que ahora en verano, en la playa, igual nos la quitamos. Pero cuando lleguen los inviernos, lleguen las gripes, lleguen las toses, la mascarilla será una buena compañera. Claro. Igual que la mejor compañía que podemos tener en casa es un desfibrilador, porque con 30.000 muertos al año en España... En las casas de todo el mundo. Y llevárselo uno al campo, llevárselo a la playa, donde esté, porque no sabemos lo que nos puede pasar. ¿Podemos salvar? ¿Qué? ¿Podemos salvar? ¿7.000 vidas al año? ¿Por qué persona? En un momento dado. Y yo diría también, fíjese usted, en los restaurantes, en las terrazas, ahora que las ve usted llenas ahí, pues puede haber en un momento dado que una persona tenga ahí un movimiento de que su corazón va, y en un momento le atiende usted y ya salva una vida. Hay que proteger la vida, que es corta. Y si encima no la protegemos, pues fíjese usted a donde vamos, ¿no? Doctor Enrique de la Morena, muchísimas gracias por ayudarnos a proteger nuestra vida. Gracias por habernos acompañado. Muy bien, a ustedes siempre. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos. No se vayan lejos, sigan con nuestra programación, que ahora viene la película. Esta noche, Carrusel Napolitano, una divertida comedia musical protagonizada por Sofía Loren, que nos lleva al Nápoles de 1950. Un juglar que vive en un carromato con su familia en un momento en que viene una racha de viento y le hace volar todas sus partituras que toman vida en un escenario imaginario. Y ahí empiezan a representarse cada una de sus canciones. Una inolvidable cabalgata por la historia de la pintoresca ciudad portuaria y con las mejores cansonetas napolitanas. Que disfruten de la película, que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contergurio de Los Intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos, nosotros invitados. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167. El Club Patriótico del Distrito, la televisión de los Intocables de San Juan Maestro.